Yo, Sónico, Danny Punto Rojo Entonces que tú dices, mira to' lo que yo hice Con tan solo somos chinos, puse el público a morirse de emoción En los party me vocean que soy el mejor Tú me quieres opatar que yo yo brille más que un sol Como yo nadie ha nacido, quítate que esto es lo mío Donde quieras que yo llego, de mujer yo hago un lío Porque llego con el brillo, el bing bing y el corillo Está buscando que el Sónico le dé con el martillo Lol, es otro nivel, no tengo que ver lo que tú pienses o comentes Yo vivo en Atlanta, yo soy un rico delincuente Diferente, yo estoy en otro ambiente, dale mente Dale mente, nigga, dale mente Ahora ella me quiere porque soy un bici residente Yo estoy totado, como un año estoy quitado Desacatado, tengo el casco, yo totado Pero voy pa' adentro Yo tengo la vaina, loco, yo tengo el sentido Porque visto de diamante, loco, visto de platino Con diamante, te lo tenis, no compro JCPenny Palomo no ocurre, de que conmigo no se puede Tú no tienes más suágen que yo Conmigo la nueva era y con dinero en la cartera era Yo hago que la shorty moja el nogge nogge Yo hago dinero, yo no trabajo en croquet Porque yo soy un nin, Sonic o company Tú te vas a sorprender cuando yo salga en magazine Más de 58 celebration, Sonic o sin competition A ella le encantó cuando lo hicimos en el techo A ella no le importa, yo le digo y ella lo hace Porque cuando estamos en cama yo es el que la satisface Mi suave es Gucci, mi piquete es Louis Vuitton Hace que la blanca me regale este condón Ella que se enamoró, Sonic o tiene el control Tráeme una caguama porque no aguanto el calor Así que cállate porque yo sé que te da tu envidia Lo que te buscas con un año me lo busco yo de un día Haciendo avería, yo soy otra vida Traca tus horas porque yo tengo la mía Tú no tienes más suave que yo Tú no te burles y le llegas como yo Tú no tienes más piquete que yo Yo puedo ser como tú pero tú no como yo Tú no tienes más suave que yo Tú no te burles y le llegas como yo Tú no tienes más piquete que yo Yo puedo ser como tú pero tú no como yo Tú no tienes más suave que yo Tú no te burles y le llegas como yo Tú no tienes más piquete que yo Yo puedo ser como tú pero tú no como yo Como yo